Yo quiero fumar, botar. Yo quiero fumar, botar. Esto de la marihuana es verde y es vida y por lo tanto no es tóxica porque no tiene las 4.000 sustancias que tiene el tabaco, pues es un mito completamente. Tenemos plantas que son tóxicas en sí mismas, algo así como los hongos alucinógenos, son hongos que no fueron tratados de ninguna manera por la industria y en su mismo componente es tóxico. Exactamente lo mismo ocurre en el caso de la marihuana. El tetrahidrocannabinol que tiene esta planta es neurotóxico, es decir, mortal y complicadísimo para nuestras neuronas y realmente genera los mismos daños que genera el tabaco. Es el mismo humo caliente, aire muy muy caliente, sustancias densas que hacen que se genere más placa adentobacteriana, gengibitis y bueno, todos los problemas en boca están igual en marihuana y en tabaco. De hecho, en marihuana se potencializa, por ejemplo, el riesgo de enfermedades pulmonares y todo esto al mismo nivel. La verdad es que es un mito esto de que no hace tanto daño. Hace igual y mucho más. Y si vamos al estricto neuronal, pues la marihuana impacta directamente en nuestra función intelectual. El tabaco daña todo nuestro cuerpo y al final se mete con las neuronas. Ciertamente modifica la forma que pensamos que estamos y que sentimos, pero no de una manera tan agresiva como lo hace la marihuana.